La alcaldesa Ángeles Muñoz y Arcipreste de la Comunidad Ortodoxa de Marbella han firmado un acuerdo para impulsar la construcción de una iglesia de esta religión en el municipio sobre una parcela de 2.500 metros cuadrados. Una iglesia que va a contar con el apoyo municipal en cuanto a la concesión de la parcela que ya está ubicada. Estamos hablando de una parcela de unos 2.500 metros cuadrados aproximadamente en la urbanización de La Pepina en Nueva Andalucía. Y lo que pretende es, como les decía, que esa pluralidad y esa diversidad que tiene la ciudad de Marbella con esas 137 nacionalidades también tenga una integración absoluta. Y evidentemente la religión, el poder de tener y profesar su culto también era y es una de las apuestas que desde Marbella siempre se ha hecho. En nuestra ciudad, evidentemente, tenemos numerosas iglesias católicas, como no puede ser de otra manera, por el número de practicantes que tenemos. Pero también hay judía, hay musulmana, hay protestante. Y creo que el que Marbella pueda tener y contar con una iglesia ortodoxa era una iniciativa que ellos han impulsado y que nosotros hemos acogido muy bien. ¿Cuál es el nivel de назначenidad, cuando podemos ir a la площad y colocar el primer camino? Ante todo, quiero agradecer muchísimo la ayuda de la administración de Marbella por el trabajo y por el apoyo que nos han dado para empezar este camino tan importante, que nos va a llevar incluso a concretar las fechas para la primera piedra que estábamos hablando de esta futura iglesia ortodoxa rusa en Marbella. Expresarles a todos el agradecimiento de parte de la dirección de la iglesia ortodoxa rusa aquí presente en la Costa del Sol por todo el apoyo que nos estáis ofreciendo y facilitando este trabajo que realmente va a llevar a un proyecto muy grande y muy importante para todos. Además han anunciado los trámites para la captación de los fondos necesarios para proceder a la construcción del templo, que según Osipenco serán fundamentalmente donativos privados. En cuanto al comienzo de las obras, la primera piedra se pone el 18 de mayo, día en el que se inaugura también en Madrid la primera iglesia ortodoxa en España. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!